Hola, ¿puedo jugar contigo a la pelota? Vale, ¿cómo te llamas? Marta. Yo, Alex. ¿Vives por aquí? Sí, muy cerca. Yo también. ¿Cuántos años tienes? 12. Igual que yo. ¿Te gusta más el fútbol o el baloncesto? Alex, haces demasiadas preguntas. Creo que te haría preguntas toda la vida. Pues toda la vida da para muchas preguntas. ¿Y siempre serían así de simples o habría alguna interesante? Pues, por ejemplo, crees en el amor a primera vista. O sea, simples. Lo que quieras, pero no me ha respondido. Soy atea. Eso no me vale. No hablo de Dios. Yo tampoco. Soy atea en el amor. No creo en ninguna clase. A ver, es imposible no creer en el amor. Es un sentimiento. Ya está, cariño. No es cuestión de fe. Lo sientes y punto. Ya, pero es que entonces tu pregunta tampoco vale. Sí, sí, vale. Díselo. Sí, vale. Porque te estoy preguntando por un tipo de amor en concreto. Pero que es una cuestión de ciencia, Alex. Que eso que llamas amor no son más que neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, la serotonina. Mira, los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina, igual que si fuera una droga. Por eso soy atea. ¿Me has oído? ¿Eh? Eh, sí, sí. No, no, no has oído nada de lo que he dicho. Perdona, ¿que estaba otra cosa? Ya, bueno, sí. Siempre estás a otra cosa. No, siempre estoy trabajando. Y tú siempre estás enfadada. ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Pues mira, un estudio explica que el enfado fortalece y oxigena el organismo y que ayuda a que algunos órganos se activen. Exacto. Pero debe ser solo momentáneo. Porque si no, puede ocasionar un efecto contrario y ser perjudicial para la salud. Efectivamente. Pensé que ya no escuchabas mis teorías científicas. Hace mucho que no me haces preguntas. No es cierto. Nunca he dejado de preguntarte. Solo que algunas las hago en silencio mientras te miro a los ojos y me enamoro más. O mientras siento la dopamina. Yo también sigo sintiendo la dopamina. Aunque ya no nos queda mucho tiempo para preguntas. No digas eso. Tenemos todo el tiempo del mundo. Tú y yo siempre nos vamos a encontrar. Pero prométeme una cosa. ¿Qué? Que volverás a jugar a la pelota conmigo. No. 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 No.